y muy buenas a todos amigos son core games nuevamente en el canal nuevamente con ustedes chicos llegó el día esperado llegó el día esperado 10 de junio de 2022 es el día que habilitan los intercambios de todas esas fichitas de truques tot número 2 que estuvimos juntando durante todo este tiempo así que hoy vamos a hacer el primer canje de fichas de son core games estuve ahí analizando bastante que me convenía hacer y siempre voy por el tema de las medias no es cierto como siempre digo eso depende el club que vos estés juntando o sea los cartas que vos estés juntando a mí realmente ninguno de los jugadores que están me interesa pero si prefiero tirarme la chance a ver qué me toca en el pack de 25 fichas como sabés son core games es un canal que enseña a jugar así que si no querés ver esta parte del programa podés saltearlo al final donde abro el premio pero nosotros siempre vamos a seguir la misma temática de explicar a la gente cómo se hace bueno lo primero que debes hacer primero es si no sabes cómo cuántas fichas tenés vas a ir a plantilla con él y para abajo te habla plantilla en cualquier plantilla que vos puedas abrir vas a tocar el botón triángulo si triángulo luego te vas a mover hasta el casillero de nivel en nivel vas a buscar vas a desplazarte hasta buscar la ficha que estamos queriendo que es la ficha de truques del top 2 le vamos a dar nuevamente el triángulo para que nos traiga todas las fichas y de esta forma nos va a tirar todas las traer todas las fichas que son core game junto hasta el momento como verás acá tengo 10 y 5 más son 15 ya tenemos 17 fichas de las 25 posibles si no me mal no me acuerdo más varias más que tengo sin hacer que todavía tengo habilitadas y otras que subieron hoy en cierto este programa se va a tratar pura exclusivamente de lo que es el intercambio una vez que ya sabes la cantidad de fichas que tenés yo en este caso tengo 17 sé que hasta 17 puedo canjear no es cierto no más de eso porque no tengo más fichas entonces una vez que ya sé eso que hasta ahora tengo juntadas 17 fichas nos vamos a dirigir a la solapa desafíos de la creación de plantilla con x vamos a abrir ese menú y nos va a tirar este menú no es cierto acá con el botón r1 te vas a ir moviendo por las solapas hasta la que dice intercambios ahí es donde subieron los intercambios como te dije yo tengo 17 fichas juntadas si yo no quisiera sacar a michael de 100 no me alcanza porque te pide 22 fichas si igual este jugador a mí no me interesa lo mismo pasaría si quisieron todos de la premier league no llego todos de la liga tampoco llego todos de la liga tampoco porque tengo 20 te pide 20 fichas y si podría canjear a roberto vallo por ejemplo o hacer porque tengo 17 no es cierto roberto vallo es un mco de 87 de ritmo no me sirve tengo superiores o sea para yo canjear un icono que usted lo que usted me preguntaban tiene que ser un icono que corra 99 y que realmente me sirva en el club tengo jugadores mejores que los dos que subieron así que no no me sirve a mí si vos estás jugando italianos o te falta un buen mco si podés hacerlo porque estar en un icono del equipo te da mucha química la elección de jugador del tos de la serie a también me tienta porque me podría llegar a tocar tibala pero es uno entre cinco está bueno pero es muy arriesgado también y acá es canjea 15 fichas de trueque del tos y gana un pack de 25 jugadores especiales con glb de 84 más o sea son de 84 para arriba cualquiera de estos yo podría hacerlo hoy porque tengo 17 fichas si cualquiera inclusive hasta el final hasta acá que esto hace con 8 fichas 7 y un montón pac ultimate cualquiera podría ser inclusive alguna combinación pero voy por como les dije las cartas que se me va a comer 15 fichas el pack de 25 jugadores especiales 84 más la verdad que en el canje de trueque estos uno me fue muy mal pero vamos a intentarlo nuevamente en otros me ha ido muy bien vamos a ver qué pasa acá consta de dos desafíos no es cierto en el primero vas a colocar siete fichas y en el segundo 8 abrimos acá lo que siempre te digo en todos los intercambio de fichas que que hacemos que no importa el orden si yo las voy a traer las fichas de intercambio como te enseñe nivel sí fichas de todo que todos triángulo y ahí las vamos a traer todos esto lo hago tocando el botón opción si después r1 y x va metiendo las fichas en el club me tienen que aparecer acá muy bien porque pide 15 ahí estamos pide 15 bueno yo acá la puse así en realidad les digo la verdad para sacar este la fotito que está la fotito que va a ir al canal sí pero solamente en este tienen que poner 7 si no importa el orden muy bien ahí estamos 367 le damos obtiene enviar la primera parte ya está completada felicidades nos dice muy bien vamos a ubicar las otras 8 sí y me van a sobrar 2 vamos de vuelta 1 2 3 4 5 6 7 y 8 muy bien fíjate que no no respeto ningún tipo de posición solamente te pide que las ubiques en cualquier lado este no no te pide química solamente que ubique la ficha que entre las 8 fichas en cualquier lugar de la cancha ahí estamos de esta forma le damos obtiene enviar nos da 100 monedas también que es a modo y te voy a decir que el pack de 25 jugadores especiales 84 más completado muchachos completado por son core games todos los intercambios que hicimos durante el juego lo tenés en la lista de reproducción intercambios si querés saber todo lo que me tocó inclusive desde fifa 21 no sé si ya habíamos subido en fifa 20 pero todos los intercambios los tenés lo podés buscar si querés chusmear que me tocó que suerte tuve porque como siempre les digo hay veces que me ha ido muy bien y hay otras veces muy mal pero bueno es eso es de eso se trata el juego a veces podemos ganar a veces podemos perder lo importante es intentarlo muchachos ahí estamos pack de 25 con glb completadito bueno y aquí estamos muchachos con el pack de los otros pack que tengo acá no le den importancia porque los vamos a abrir en otro video programa nosotros en este exclusivamente es el intercambio de fichas y este es el sobre que tenemos que abrir hoy si les cuento a modo de novedad que subieron ángel dimaría que es un jugador que me encantaría tener en el club aunque tengo uno muy bueno pero este así que estas cartas que que me toquen acá van a ser fundamental para poder sacarlo a dimaría por completo hoy así que me juego a esa muchos de ustedes a lo largo de los días cuando hicieron el cambio de intercambio de truques tot 1 me mostraban plantillas donde tocaban 6 7 hasta 7 tots le ha tocado algunos suscriptores son core games que me alegró muchísimo a mí no me tocó nada fue malísimo lo que me pasó a mí en el tot 1 espero que acá no se repita pero obviamente lo que pide es un par de tots estaría buenísimo ojalá no sean repetidos ya tengo uno botado a la basura que tengo que recuperar hoy sí o sí y que me toque algún tots y si no bueno que me toque en medias altas me conformaría con varios caminantes pero bueno la verdad que creo que en la vez pasada ni siquiera me tocó uno ni uno solo ni un solo caminante todas cartas 84 y 85 la verdad que tuve mucha mala suerte esperemos que hoy no pase pero mi amigo este es el momento que te digo que si no te suscribiste al canal esta es tu oportunidad de hacerlo dale like al vídeo sugerir amigos suscríbete a los canales de mis amigos que siempre te dejo en la caja de comentarios en la descripción del vídeo no te olvides de seguirme en instagram que subo siempre muchas cositas y además de activar la campanita para que te lleguen todas pero todas las notificaciones de cada vez que son core games sube un vídeo programa tutorial o directo y además mi amigo hoy sigue hoy con todo además de amigo te voy a pedir que cruza fuertemente los dedos conmigo para que este pack de 25 jugadores especiales con glv de 84 más que tanto tiempo sacrificio nos costó sea algo especial para el canal sea algo especial para son core games a la cuenta de uno dos y tres muchachos pack de jugadores a ver si veo la cosa azul y te voy a decir que es un taz va camino a la cinta es de no sé qué es un defensor central y caminante no hay camino se hace camino al andar y coli bali que ustedes me dijeron que es una bestia llega son core games ahora sí muchachos esa es si ve si venía azul lo que viene atrás puede ser muy pero muy bueno es lo que te dije es lo que te dije es suerte muchachos a veces muchos me criticaron en el cambio de tots 1 porque no me tocó nada pero no es mi culpa esa o sea esto te puede pasar por eso yo muestro los vídeos programas es el vídeo programa que te muestra lo que puede pasarte en el juego no siempre vas a ganar tenés que acostumbrarte a eso porque de eso se trata el juego vos no vas a ir a comprar al kiosco 100 paquetes de figuritas y te van a tocar de 10 meses sino lo más probable es que no te toque ni uno eso es lo que pasa esto es lo mismo yo siempre se los explico no es que nosotros hagamos mal los desafíos no nosotros hacemos bien los desafíos pero es solamente la suerte lo que puede acompañar que te toque algo bueno por eso nunca hay que dejar de intentarlo en esta la pegamos ya con esta carta estoy súper súper conforme lo que venga atrás vamos a ver ahora muchachos cruzado de vuelta los dedos y bueno bien bien muy bien muchachos que alegría bien bien tres tots nos tocan tres tots nos tocan y vamos a hacer el recuento estuvo mucho mejor muchas veo varias cartas que me van a servir para sacar a di maría pero mucho mejor que la vez pasada cobleval y tots es la carta de escollante 95 es un crack es un crack del juego tenemos otro tots de la mls russell que ya lo teníamos el otro día lo entregamos en un en un sbc y christensen tres tots de 25 cartas posibles muy bien y después tenemos cuatro caminantes más de 86 dos de 86 uno de 87 y sergio ramos de 88 por lo cual tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete caminantes de las 25 cartas muy pero muy bien hasta acá super conforme después tenemos paneles de 85 que son para el desafío de di maría me vienen como anillo al dedo chicos como anillo al dedo tenemos una dos tres cuatro cinco bien perfecto cinco seis siete siete paneles de 85 super conforme también muchachos y ya estoy viendo que solamente un repetido miren las medias ochenta y cuatro ochenta y cuatro ochenta y cuatro todas de ochenta y cuatro también acá que también están buenas está bien ustedes me dicen te tocaron muchas sí pero me viene barro para sbc una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cartas ochenta y cuatro más y mainan nuevamente repetido mainan nuevamente repetido tengo que vamos a entregar este que tiene siete diez diez partidos al bote de la basura este o sea que ya tengo dos mainan para recuperar pero bueno yo ya hoy voy a eh yo ya hoy voy a entregar voy a entregar seguramente uno de en el en el desafío de di maría voy a entregar el arquero ese mainan después voy a recuperar uno del bote de basura eh y después me va a quedar recuperar el otro pues una media de noventa y dos está muy buena muy buena tenerla para sbc así que en realidad es como si me hubiera tocado otro top más porque lo voy a utilizar quédense tranquilos con las recuperaciones vengo bien todavía me quedan tengo que tener tres recuperaciones más por hacer así que genial chicos esta vez no fue bien es lo que siempre les digo a veces podemos ganar a veces podemos perder lo importante es intentarlo y mirar los videos de Soundcore Games así que muchachos este ha sido el intercambio del día de la fecha si te gustó no te olvides de dejar tu poderoso like y como siempre te digo amigo sin más y desde Soundcore Games nos vemos en el próximo video programa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!